Clase 15. La expresión facial y las emociones y la inteligencia emocional. Introducción. La importancia de la expresión facial y las emociones es un estudio actual que está con mucha fuerza en los diferentes campos de análisis y a la vez el uso de la inteligencia emocional. Ahora, veamos la primera imagen. Vemos a dos adolescentes. Uno de ellos pregunta, ¿qué emoción será? Seguro es desagrado, dice él. Y la adolescente, mujer, dice, no, debe ser enfado. Por otra parte, vemos la segunda imagen. Donde vemos una persona trabajando, ¿ok? Y calendarizando sus actividades. Y menciona, tengo cosas por hacer, solo debo organizarme. Por lo tanto, ambas imágenes representan el tema de hoy. Contenido del tema. La expresión facial y las emociones. Aristóteles. Filósofo. Él menciona que se sugiere por primera vez que las expresiones faciales conllevan a emociones asociadas. Charles Darwin. Aborda el origen genético de las expresiones faciales. En su libro, la expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Duchet. Establece las diferencias neurofisiológicas entre la expresión de sonrisa voluntaria y la auténtica. Sylvan Tompkins. Postula la teoría del feedback facial. Donde la conducta muscular de la cara también interviene en la generación de la emoción. Paul Eggman. Plantea la universalidad de las emociones básicas y su reconocimiento facial a través del sistema de codificación FACS. Función de la expresión facial. Facilita la interacción entre las personas. Puede influir en la perfección emocional. Y la experiencia adquirida. Tiene impacto sobre reconocimiento social. Estudiando las emociones según el doctor Paul Eggman. El FACS analiza los movimientos de rostro. Él menciona que las expresiones faciales se dan en una fracción de segundo y exponen las verdaderas emociones. ¿Por qué son importantes las microexpresiones faciales? Ocurren en todo momento y a menudo sin su conocimiento del sujeto. No hay forma de evitar que ocurra. Y detectarlo es fundamental para la inteligencia emocional. Análisis de las emociones según el doctor Paul Eggman. Tenemos ahí algunas expresiones en cada una de las emociones. De tristeza, desprecio, sorpresa, enojo, aversión y miedo. ¿Ok? Por ejemplo, en la tristeza, párpados superiores caídos, ojos sin enfoque, labios ligeramente hacia abajo. Y así, cada una de ellas presenta expresiones diferentes. Ahora veamos el tema de inteligencia emocional. Aristóteles mencionaba, usted debe ser capaz de enojarse con la persona correcta, en el grado correcto, en el momento correcto, por el propósito correcto y en la forma correcta. Daniel Goleman, el autocontrol es un elemento importante de una vida satisfactoria. Gribble y Salovey mencionan la inteligencia emocional como la habilidad para percibir emociones con precisión, habilidad para facilitar el pensamiento y el razonamiento, habilidad para comprender las emociones de los demás, habilidad para manejar las emociones en uno mismo y en los demás. Coeficiente intelectual e inteligencia emocional. Coeficiente intelectual mide el perfil académico, regula las capacidades del CI y predice del 4 al 10% del éxito personal. Ese es el IQ. Ahora, el EQ es la inteligencia emocional. Busca reconocer sentimientos, manejar los sentimientos, afrontar obstáculos y el 99% de toma de decisión. La inteligencia emocional. Se presenta como eficiente cuando los sujetos sobresalen en la vida. Se presenta como deficiente cuando pueden arruinar el logro. Tenemos el presente cuadrante. En ti lo que sientes. Autoconciencia, conocerme mejor y darme cuenta. En ti lo que haces. El autocontrol y gestionar mis estados emocionales. En los demás lo que sientes. Empatizar y comprender al otro. En los demás lo que haces. Mejorar mis habilidades sociales. Componentes de la inteligencia emocional. La intrapersonal. Habilidad para comunicarse con uno mismo y manejar nuestras emociones. Tenemos ahí la autoconciencia, la autorregulación y la motivación. El interpersonal. La habilidad para comprender y manejar eficazmente las emociones ajenas. Tenemos la empatía y la habilidad social. De la teoría a la práctica. Dos casos. El primero de inteligencia intrapersonal. Edison consideró que tuvo el récord de mayor cantidad de intentos fallidos antes de tener éxito en un solo proyecto. Pero se automotivó. Y es que falló miles de veces antes de inventar una bombilla de luz que realmente funcionara. Su respuesta se volvió célebre entre los emprendedores. No he fallado. Simplemente he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Inteligencia interpersonal. Veamos el siguiente caso. Alejandro es fundador de Nariz Roja. Que tiene como misión ser aliados y acompañantes en la lucha de niños con cáncer. Buscando resignificar esta experiencia, potencializando el amor y el esfuerzo de todos ellos para que logren mejorar su calidad de vida y recuperen su salud física y emocional. Conclusiones. Existen emociones universales. Las expresiones faciales deben ir de acuerdo a la emoción. Paul Eggman estudió las microexpresiones faciales. El IQ debe ser igual al EQ. Debe existir equilibrio entre la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Estimados estudiantes, quiero agradecerles la atención prestada en las múltiples clases y les deseo muchos éxitos.